Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio de Bosconia lograron en las últimas horas la captura de dos hombres los cuales fueron sorprendidos hurtando las pertenencias a varios ciudadanos fueron recuperados un celular el cual fue hurtado a un ciudadano el cual se encontraba en compañía de unos amigos al presentarse este hecho un transeúnte de la zona informó oportunamente al cuadrante lo cual permitió ubicar a los hombres que se movilizaban en motocicleta quienes al notar la presencia policial intentan escapar pero son interceptados mediante plan candado los aprendidos fueron identificados como Wilfran Villalobos Maya de 27 años y Haider David Almeida Pérez de 21 años a quienes se les realiza un registro a persona encontrándose un arma cortopunzante tipo cuchillo y un arma traumática en la pretina del pantalón del conductor de la moto al momento de solicitarles antecedentes judiciales estos presentan anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenido por los hechos anteriormente señalados y posteriormente son trasladados a las instalaciones de la URI